Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y se estarán preguntando por qué ando los lentecillos estos hermosos, porque la verdad es que me gusta callarle la boca a algunas personillas ¿Por qué lo digo chicos? Porque tienen nuevo video en el canal de Calita.exe Exponiendo a cierto youtuber, solo digo yo, por si quieren ver salseillos, se lo pueden ir a ver Y para que sepan pues chicos, quién dice la verdad y quién no Solo lo digo, así que pues espero a miles de personas en ese video chicos apoyando Porque la verdad es que es hora de que mucha gente sepa la verdad sobre ciertos temas que pues siempre me andan tirando Y pues la verdad es que ya es hora, ya es hora de hablar Así que bueno chicos, pues tendrán el video en la descripción y tendrán el video en el canal de Calita.exe Y bueno, lo importante antes de todo, se acaba de revelar exactamente qué es lo que va a haber chicos adentro de la puerta secreta de la Pet Shop Y mucha gente me estará diciendo, ¿será que este video es falso? ¿será que esto es clickbait? No, 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 esto lo reveló Admin Esto es un spoiler total de qué es lo que va a haber en esta nueva actualización chicos Que pues la verdad se viene la, ¿cómo se diría? La abrisión de la puerta de la Pet Shop De la puerta de la tienda de mascotas Y muchos se estarán preguntando, Calita, ¿qué es lo que va a haber? Pero antes de eso, vamos chicos, este, pues a ver, ¿ustedes saben qué es la puerta de la Pet Shop? Pues miren, mucha gente no sabe qué es la puerta de la Pet Shop, así que lo voy a explicar PKXD tiene una tienda de mascotas, el cual lleva con una puerta secreta hace más de un año cerrada Y la verdad chicos, es que pues todos estamos esperando esto Y el otro día agregaron en la actualización los robots impresionantes Que todo el mundo ha estado esperando que se abra la puertecilla Y la verdad es que no se sabe qué es lo que hay hasta el día de hoy chicos Porque Admin reveló lo que va a haber Y voy a poner el siguiente TikTok que es de Admin Para que ustedes sepan más o menos lo que hay adentro de la puerta de la Pet Shop Así que bueno, en este momento estaré poniendo el video para que ustedes más o menos lo vean Estarán viendo ahí unos Pokémones o más o menos así Y más o menos ahí, ¡guan! Ahí lo vieron, ¿vieron la entrada de la puerta de la Pet Shop chicos? Pues sí, al parecer lo que va a haber en la puerta de la Pet Shop chicos Va a ser un estadio basado, a ver, ¿cómo lo explico? Va a haber un estadio de lucha ¿A qué me refiero con un estadio de lucha? Para los que vimos Pokémon muchos años O pues los que sabemos de Pokémon Sabemos que hay unos gimnasios chicos Unos gimnasios súper pero súper impresionantes En el cual de que, pues digamos que pueden luchar los Pokémones Y me causó mucha curiosidad de que cuando ustedes van y se acercan a los robots Dice un mensaje de Oye, el científico dice que es bueno conservar a los animales repetidos Yo en lo personal siempre pensé que iba a ser esto un hospital de mascotas Es lo que he llevado pensando por meses Pero bueno, P.E.K.A. al parecer ha cambiado de nuevo chicos El pensamiento sobre esto Y pues resulta que al parecer va a ser un, este, como un estadio Pokémon Este, y pues la verdad chicos es que lo pueden ver en el TikTok Que está muy pero muy obvio Se ve la parte de adentro y se ve pues literalmente un gimnasio de estos de pelea Así que tendremos un nuevo, no sé si será un minijuego O una nueva batalla Pero podremos hacer versus con la gente Y pues la verdad que no sé qué es lo que haremos exactamente Pero, este, pues literal, eso es lo que al parecer va a haber dentro de la puerta de la Pet Shop Ya está al parecer confirmado Porque pues obviamente el TikTok es de admin Y pues como ustedes verán chicos Al fondo se ve la puerta de la Pet Shop abierta O sea, impresionante la verdad cuando yo vi esto Porque la verdad esto yo no lo había visto Pero me lo enseñó Odi el otro día Creo que fue ayer, exactamente Me lo enseñó y dije, ala, mira esto qué chido Qué montón de edición, qué montón de... Porque me gustan mucho los TikToks que hace admin Y cuando lo vi dije ¡Ay, Dios santo Jesús! Esto está impresionante No me lo podía creer chavales No me podía creer yo Que lo que estaba viendo era totalmente y 100% real Impresionante No me lo podía creer cuando yo lo vi Y bueno, ahí puse el TikTok para que ustedes más o menos sepan Qué es lo que va a haber adentro de la puerta de la Pet Shop Y bueno, la verdad es que es impresionante Yo, si ustedes me preguntan A ver, yo no sé qué hubiera escogido No sé si hubiera escogido tipo El hospital de mascotas Porque la verdad es que el hospital es bonito O sea, el hospital suena bonito Suena bonito tener pues un lugar así como de adopción De mascotas y tal Pero si lo vemos bien La verdad es que una batalla Pokémon Estaría impresionante, chicos Así que yo la verdad que opino Que esto va a ser una actualización impresionante Ahora, lo que yo no sé Esto es algo que yo no sé Es si la actualización va a tener que ver con Pokémon, ¿eh? Porque literalmente lo que subió admin es impresionante Está más que claro que esto va a ser un, este, como, ¿cómo le diría? No sé si es un estadio, este, o una Champion O algo así Pero es literal como un estadio Pokémon Donde podrán usar a sus mascotas, chicos Ahora, no sé si van a pelear Yo pienso que PKXD al ser un juego de niños No creo que peleen Pero tal vez puede que sea una batalla de baile Una batalla de mascotas, de carrera No sé, la verdad es que hay demasiadas cosas, chicos Que se pueden especular Pero lo que sí se tiene, este, totalmente Pues, eh, confirmado Es este increíble estadio O esta increíble, este Es que tiene muchos nombres O sea, es como un estadio Es como una plaza Donde, pues, al parecer van a pelear ¡Eh! ¡Mira el Tucán! Yo quiero el Tucán Porque yo no tengo el Tucán todavía O sea, es una cosa impresionante O sea, impresionante, chicos Yo quiero nada más y nada menos Que ese Tucán ¡Sí, madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo el Tucán! ¡El Tucán! ¡Este Tucán! ¡Está bien hermoso! ¡Está impresionante el Tucán! ¡Tururururutu! ¡Ay! ¡Estoy grabando con Chudam! ¡Ay, Jesucristo! A ver, este... Me llamaron, lo siento Pero bueno Ahí le doy un avisillo Así que bueno ¿Qué opino yo De lo que vendría siendo Este... Este... Pues eso, ¿no? ¿Qué opino yo De lo que vendría siendo Este... Pues este estadio Este gimnasio Le diría gimnasio Creo que la palabra Adecuada es gimnasio Yo opino que la idea Está muy buena O sea, me gustaría ver Una temporada de Pokémon Impresionante La verdad me gustaría Chicos Ver una temporada De Pokémon Que estaría súper Pero súper buena Así que bueno Chicos Lo dejamos ahí Para que ustedes sepan Lo que se viene Y al parecer Lo importante Que va a ser Esta nueva actualización Porque al parecer Va a ser una de las actualizaciones Más impresionantes Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Les recuerdo que tienen Eh... Video en el canal secundario Chicos Que la verdad Muy importante Que lo vean Porque la verdad Es que ya estoy Bastante cansado De el acoso De ciertas personas Así que por favor Ir a verlo Es muy importante Que apoyen el canal De Calita.exe Y adicional a eso Chicos Me pueden seguir En Twitch En Discord En TikTok Y en Instagram Y los quiero mucho Mua preciosos Que viva los Calita Lovers Y la verdad Es que estoy Muy pero muy feliz Por la nueva Pechum Así que bueno chicos Sin más que decirles Espero que les haya encantado Este video Nos vemos en la próxima Hasta luego Muchos Chau Chau